...comienzan a prepararse, partieron por fuera, señorita abogada, la delantera lo sigue Ministra Coqueta, el tercero para Lolo Dinámico, cuarto lugar y avanzando por el lado interior, Oportunity, el tercero, Ministra Coqueta toma la delantera, el segundo señorita abogada, el tercero para Oportunity, cuarto lugar, El Puestero, en el quinto puesto, Don Angurriento Porropalos, comienzan a girar la curva, el sexto lugar, Hermosa Leontina, séptimo, Cira Loco, van a entrar a tierra derecha Ministra Coqueta en la delantera con unos tres cuerpos, segundo señorita abogada, el tercero el Puestero, cuarto Oportunity, por el lado interior, esta pasa al segundo lugar, pasa a los 300, Ministra Coqueta sigue en la delantera, viene atropellando el Puestero, Don Angurriento por el lado interior, junto a Dama de Pic, y también atropella el New Line, están a 150 metros de la meta, Ministra Coqueta sigue en la delantera, segundo el Puestero, tercero Oportunity, Ministra Coqueta mantiene el primer lugar fácil, unos tres cuerpos, segundo el Puestero, y gana Ministra Coqueta, segundo el Puestero, el tercero Oportunity, cuarto lugar, Dama de Pic, en el quinto Don Angurriento, sexto New Line, séptimo, Cary Blanco, más atrás, llegan, señorita abogada, tengo suerte, Lolo Dinámico, en el último, Cira Loco. Lolo Dinámico, en el último, Cira Loco, más atrás, llegan, señorita abogada, tengo suerte,